¡Ay, qué bonito día de hoy es para cocinar algo súper rico! Y es que estoy cocinando una tarta, un pastel o como le digan en sus países Porque aquí se dice pastel o torta, pero más que nada torta Pero yo sé que en otros lados torta se dice a un tipo de emparedado, a un sándwich, algo así Pero bueno, estoy preparando esta torta para el día de hoy Porque, porque tengo ganas de hacer una mini fiesta en mi casa Y como tengo ganas de hacer una... ¡Ay! ¿Quién me está tocando la puerta? Bueno, voy a dejar esto aquí, vamos a bajarle la intensidad al fuego Ahí está, ok, ya está, para que no se queme ¡Señorita! ¡Ay! ¿Quién está hablando? ¿Quién es ese señor que está afuera? ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Espérenme! ¡Espérenme! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Quién es? Buena, buena, señorita, le hacías recordar porque tú hay que venir de... Hola, señor, ¿qué pasó? ¿Quién es? Primero, antes que nada, preséntese, no sea grosero ¿Quién es usted? Es que... Soy, soy el dueño del banco ¡Ah, es el banquero! ¡Hola, señor banquero! Sí, es el banquero, es el mismo Mira, tenía que venir desde el banco Oiga, espera, señor banquero, antes que usted diga algo ¡Mire para allá! Y diga una meta de likes, señor banquero Diga una meta de likes, por favor Entre 2.000 o 4.000 Bueno, 4.000 Lo que debe de la gente 4.000 likes para el siguiente video, chicos Así que no se olviden de dejar su like y suscribirse Recuerden que en la descripción están mis canales El Discord, el canal del TikTok e Instagram Donde hago directo todos los días Perdón, señor banquero Pero no se olviden de dejar su like y suscribirse Pero bueno, oiga A ver, ¿qué pasó? ¿Qué me tenga que decir? Porque estábamos hablando con la gente Vale, le estaba intentando decirle que Tuve que venir desde el... Desde el banco A su casa para avisarle de que no ha pagado Lo que debe ¿Cómo que no? Si no me ha llegado ninguna notificación de que yo debo algo de mi casa Yo siempre soy puntual Le hemos enviado como 3 notificaciones No es cierto A mi celular no ha llegado nada Y no me ha llegado nada el correo Ningún cofre Le hemos enviado una carta Y siempre me lo recibí ese tal niño llamado Sportacus Esparta No, no sé Ah, Esparto Eres mi vecino, mi mejor amigo Pero él no me ha dicho nada, señor Se está equivocando Ay, perdón Se está equivocando, señor No, no, no Él me recibía todas las cartas Y me decía Ya yo se lo digo Pero ya han pasado varios días Tiene más de 2 avisos Por vía de carta Y tiene que ir a pagar Hoy día Si no, tiene que desalojar su casa Pero, señor ¿Yo cómo voy a pagar? ¿De dónde voy a sacar dinero tan rápido? Si usted no me ha avisado con tiempo O sea, si usted me hubiese dicho con tiempo y eso Pero, pero Esparto No me ha enviado nada Ni siquiera me ha dicho Mira, mira, mira Mira ya, mira ya ¿Qué pasó ya? Es que no puedo hacer nada Sigo las leyes Pero eso no es mi culpa Ay, señor banquer ¿Cuánto tiempo tengo para entregarle el dinero? Hoy día Hoy día Máximo hoy día a la tarde ¿A qué hora? Pues dígame Dígame ¿Hasta qué hora? Una aproximada de 5 de la tarde ¿Por qué al 5? ¿Por qué no 12? ¿Y por qué no 13? No, hablo en serio Señor banquero, por favor Dígame Dígame ¿Hasta qué hora? Dígame pues ¿Hasta qué hora puedo ir a tener dinero? Hoy día Hasta día a las 12 Ok Bueno Ya váyase Voy a ver cómo hago para tener dinero Váyase, váyase Que estoy enojada con usted Ay, estos ineficientes Que no me dan la notificación a mí Deberían dármela a mí No me la dan a mí Ay, pero también es culpa de Spartor Voy a ir a ver a Spartor ¿Por qué es así a Spartor? Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¡Spartor! ¡Spartor! ¡Vete, Spartor! ¿Dónde estás? ¡Spartor! ¡Spartor! ¡Sal de allí! ¿Qué pasó? Ven rápido Ven ¿Qué pasaba? Que estoy enojada contigo ¿Por qué? Si estaba viendo mi serie ¿Qué hice ahora? ¿Cómo que por qué? ¿Spartor? O sea, literalmente Me van a desalojar de mi casa Ya no vamos a poder ser vecinos Ni mejores amigos ¿Por qué? Porque me han venido a decir Que tengo que pagar La renta de mi casa Y no me ha llegado ninguna notificación Porque el banquero dice que Cuando le entregaba Te la entregaba a ti Notificación Notificación Ah ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Cierto Cierto Oye, pero bájame la voz Pero hay ¡Spartor! Es que es en serio ¿Por qué nunca me tiraste las notificaciones? Mira, mira Escúchame Yo te ayudo Dame un momento ¿Qué me vas a ayudar? ¡Spartor! Ay, no, chicos ¿Para qué? ¿Para qué le dan las cosas? Espartor Si es un desordenado Irresponsable Toma, toma, toma Toma mis ojitos Pero Espartor Yo no puedo ¿Cómo voy a pagar la casa Con tres monedas Craft? No puedo Necesito más Y como no me había llegado La notificación Lo que era de la casa Pues yo decía Ya lo pagué Ya está todo cumplido Y ahora ya no tengo dinero Espartor Voy a tener que mudarme Me van a quitar la casa No No, por favor Pero ¿Por qué no me dan? ¿Por qué no me diste la notificación? Espartor Porque soy Espartor ¿Por qué eres Espartor? ¿Por qué me llamo Espartor? ¡Tonto! Escúchame Ahora, ¿qué vamos a hacer? Hay que hacer un plan ¿Pero qué plan? ¿Qué hacemos? ¿Qué plan? Mira, mira, voy a dar mi vuelta Mi vuelta ¿Qué hiciste? Robar el banco Ay, no, 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 no ¡Sí! Es buena idea Pero si robamos el banco Pueden pasar Pueden pasar cosas asombrosas Cosas raras Cosas malas No somos el dúo dinámico Nunca nos han atrapado Ay, ¿estás seguro? Porque puede ser peligroso Si nos atrapan Nos van a meter a la cárcel No pasa nada Tengo mis contactos Aunque espérate Espérate Tengo un plan, Espartor Escúchame Dime, 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 ya Escúchame ¿Sabes qué vamos a hacer? Sí, sí, sí Tenemos que hacer eso Es nuestra última opción Por tu culpa Escúchame ¿Cómo que por mi culpa? Por tu culpa Porque te dieron a ti las notificaciones Y nunca me las dijiste En estos tres meses Porque no estás en casa Cuando te llega Pero pues déjame las notificaciones allí Y yo las veo luego Pero te las llevas El bien, el viento Es que me gustan las cartas Ay, no A veces siento que algún día Me van a dar una carta de amor Sí Súbete 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 Vente Escúchame Al banco Por eso el banco está aquí Escúchame Voy a distraer al banquero ¿Ok? Voy a distraer Voy a distraer al banquero Le voy a decir que Ya Yo ya sé qué le voy a decir ¿Ok? Voy a distraer Voy a distraer al banquero Cuando lo distraiga Y él se vaya Yo te voy a decir Una palabra mágica Que es Recorcholis Y cuando diga recorcholis Tú entras conmigo E intentamos Robar el dinero del banco Y así pagar nuestra deuda ¿Ok? Vale, vale Sí, sí, sí Estás preparado Porque si no sales Nos van a meter a la cárcel Y ya no vamos a poder Hacer más videítos Prefiero la cárcel contigo Que Que te vayas de mi vida Pero espérate No quiero la cárcel tampoco ¿Sabes? Yo tampoco quiero irme de tu vida Pero no La cárcel no Todo va a estar bien Porque estamos con eso Ok Soy esparto Vete, vete Pero ya Escóndete, escóndete, escóndete Ay, ay, ay Ojalá salga bien, chicos Ojalá salga bien Porque si esto sale mal Lo que va a pasar Ay, lo que va a pasar Ay Ay, Dios, Dios mío Dios mío Tengo muchos nervios Respira, Mora Inhala Exhala Inhala Exhala Listo Estoy preparada Estoy preparada Estoy preparada Señor banquero Señor banquero Hola, señor banquero Tengo algo importante Que decirle a usted Ah, no va a pagar Bueno, tiene que desalojar Jovencita He dicho que vengo A decirle algo importante No puede sacarme Palabras de mi boca Porque usted no me conoce ¿Ok? Ok, señor banquero Muchas gracias Oye, por cierto Dígame, dígame Ahí es donde usted guarda el dinero, ¿verdad? Pregunta Deje de hablar tonterías Esto no puede ser un elevador Está la puerta acá al lado ¿Por qué no he dormido? Me estoy dando cuenta Está hablando tonterías Escúchame Bueno, cuénteme Señor banquero Ah, sí, es cierto Venía a decirle, señor banquero Es que la grúa se está llevando su carro Está por allá ¿Cómo? Por allá Sí, ya se fue Se va a quedar sin carro Señor banquero Córrele Córrele, córrele Que se queda sin auto Se va Córrele, córrele Corra Ay, 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 ay Se fue, ya se fue Ya se fue, ya se fue, chicos Listo, listo, listo Lo que tenemos que decir ahora ¿Cuál era la palabra? Recuérdeme en los comentarios, por favor ¿Cuál era la palabra? Era, era Recórcheles Sí, es cierto Recórcheles, recórcheles Recórcheles, recórcheles Esparto, rápido Vente, vente Recórcheles Recórcheles Estoy, estoy, estoy ¿Qué pasó? ¿De dónde entraste? Entré por la ventana Ah, rompiste la ventana Siempre profesional Sí, sí, sí Escúchame Ya se fue Tenemos poco tiempo Se fue hasta que se dé cuenta Que no tiene carro Porque no tiene carro Y se va a quedar Hay que abrir esto No puedo abrirla No puedo ¿Y cómo pasamos? Esparto, ¿cómo pasamos? El poder de los likes El poder de los likes Chicos Denos la fuerza necesaria Para poder hacerlo Dejen su like Ahorita mismo En este preciso momento Para poder abrir esto Y sacar el dinero Que lo necesitamos Porque si no No vamos a poder vivir juntos Mora, mora, mora Siento el poder ¿Quieres el poder? Siento el poder Dale, dale Esparto Sí Lo abriste Listo Esparto Lo hicimos, sí ¿Qué? Yo te lo he necesario Saca, saca, saca Yo me llevo lo he necesario Me llevo lo he necesario Tengo mucho dinero Tengo mucho dinero Tengo mucho dinero Esparto, somos millonarios Esparto, somos millonarios ¿Cuánto dinero? Y acá Ya te llevaste todo Ya te llevaste todo Sí Todo, todo Te debemos traer maletines Corre, corre, corre Si era eso Corre Viene, ya va a venir Ya va a venir Ya va a venir Ya va a venir Vete, 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 vete Ay, 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 lo voy a esperar aquí Viendo el sol Tranquila Ay, ay, ay Viendo el sol El árbol Tranquilo Miren Qué bonito Está ese árbol La, la, la La, la La, la, la No pasa No nada No ha pasado Nada Yo soy súper tranquila Ay, mire, está lloviendo Ay, creo, ay, creo que llegó Aló Creo que llegó Eh, señor banquero Ah, hola No la encontraba ¿Por qué sacó una espada de pollo? Ay, mi espada favorita de pollo Eh Sí, ¿sabe qué? Escúchame ¿Recuperó su carro, señor banquero? Ya, justo eso Le voy a decir, niña mentirosa Eh, contacté a mi A mi A los estos de la red Y me dijeron que no era mi auto Y después me acordé que no tenía auto yo Ah, pues entonces por eso Era, yo pensé que era su auto Y al final usted creyó que era su auto Sí, sí, mentirosa No, no era mentira Porque era un carro Yo vi un carro allí Y pues como no era su carro Has mentido a la ley Creo que te voy a meter una multa No, no es mentira Yo sí había visto una grúa allí Pero no es su carro Bueno, señorita Me va a pagar Usted es el tonto Que no se dio cuenta Que no tenía carro Así que a mí no me culpe, ¿ok? No me culpe de sus tonterías, señor banquero Y sí Vengo a pagarle Porque ya tengo el dinero Así que Lace los billetes Prepárese Prepárese para agarrar Todos los billetes Que tengo para tirarle En este preciso momento, ¿ok? Porque se va a dar cuenta Que soy millonaria Tome A ver, páselo Tome Tome Ya está Está completo Y eso es completo Para hasta un año más Para colmo Ok Espérese aquí Ok ¿Qué va a hacer? Ah, está Me va a registrar Todo eso Perfecto Ajá Ya está Ya está Ya está, señor Ya está registrado Ahora sí Ya está en el sistema Que ha pagado Señorita Ahora no me venga a molestar Nunca más, señor banquero Que nos cae mal a todos Tiene que pagar Nos cae mal a todos Chao, banquero Chicos, lo logramos Lo logramos Ahora vamos a ver a Espartor Que dijo que iba a estar en casa Ya después de todo este asunto Así que Vamos por Espartor Vamos por Espartor No se dio cuenta No se dio cuenta Es el banquero más tonto del mundo Espartor Espartor